En este video te voy a explicar por qué comprar una casa es una pésima inversión si eres emprendedor. La mayoría de la sociedad tiene inculcada como que la casa es el mayor sueño. Es como la meta más grande, estudiar, tener una familia y comprar una casa. Y esto se debe en gran parte a una campaña publicitaria que hubo en los Estados Unidos, donde ponían que el sueño americano, el famoso sueño americano, era que todos podríamos tener nuestra casa propia. Los anuncios eran como que comprar una casa era el sueño de todo el mundo porque te da seguridad, te da tranquilidad y que todos teníamos que tener el fin de tener nuestra propia casa. Todo esto era para que los bancos presten dinero. No one should buy a home. Homes were not built for people. Homes were built for banks. The bank created that product to sell money. You can't just loan people money. You need a product in between. You need a reason to borrow money. Oh, you're starting a business. That's a reason, but it's really risky for the bank. What if a bunch of bankers sitting around drinking bourbon? We need to lend more money. We got to lend money out, man. That's how we make money. So back in the 50s, they were like, everybody should have a home. Everybody should have a home, right? Oh, man, that's pretty good. We should call it something like the American dream. Y obviamente todas estas ideas salpicaron al resto del mundo, ¿no? Empezaron en Estados Unidos y se fueron expandiendo con el resto del mundo. Así que cada vez más personas se preocupaban y soñaban con tener su casa propia. Y no solo eso, sino que estas personas dicen que la mejor inversión es tener una casa. Y en el video de hoy les vengo a contar de por qué yo no pienso así. Y por qué para mí comprar una casa es una pésima inversión si sos emprendedor. Antes de empezar quiero aclarar algo. Uno cuando compra una casa puede tener dos intenciones. O vivir en ella o usarla para hacer negocios. Por ejemplo, hacer flip house, que es cuando compras, remodelaciones, o directamente alquilarla. La otra intención es comprar una casa como vivienda, para vivir ahí. Yo en este video estoy criticando esa segunda, no la primera. La segunda, la de comprar y vivir ahí. Nosotros como empresarios, emprendedores, lo que queremos es generar más ganancia, tener más capital. Y toda inversión que hagamos va a ser con ese fin, de tener más dinero. Ahora, si nosotros tenemos 200 mil dólares y lo invertimos y compramos una casa. Esa inversión no nos va a dar dinero, no va a poner dinero en nuestro vecillo. No, 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 para nada. A lo sumo lo que puede llegar a ser es que bueno, pusimos los 200 mil dólares y ahora nos ahorramos el alquiler. 800 dólares, póngale. Bueno, son 800 dólares que se ahorran. Pero si lo vemos así igual, es un pésimo negocio. Ustedes pusieron 200 mil dólares para recibir 800 por mes. Es horrible el negocio, el peor negocio de su vida. Y todavía que esos 800 dólares hay que descontar el impuesto, mantenimiento de la casa y otras cosas que esos 800 se te irán a 600, 500 fácilmente. Es muchísimo mejor poner la plata en un negocio real y que si no va bien nos va a dar mucha más ganancia que esos 800 dólares. Esa rentabilidad es nefasta. Ahora, está la otra opción que es pagar la casa en cuotas, ¿no? No tenemos por qué que el PAS, la mayoría de los así no tienen 200 mil dólares y compras. Y me dicen, porque yo publiqué esto en el TikTok y mucha gente me dice, no, no, pero Walker, prefiero pagar la cuota que estar tirando la plata en el alquiler. Y lo miramos así, tiene lógica, ¿no? En vez de pagar el alquiler, que es plata tirada, pagamos la cuota y en algún momento nos queda para nosotros la casa. Sí, hasta acá todo vino, pero la plata del alquiler es mucho menor a que la plata de las cuotas si fuéramos a comprar la casa. Y la diferencia de dinero es plata que podríamos invertir todos los meses en nuestro negocio. Y si tienen alguna duda, déjenme que les muestro. Esta casa que están viendo en pantalla es exactamente la casa que vivo yo. Está a la venta por 245 mil dólares. Y de alquiler yo pago 43 mil pesos, pero 8 son de gastos comunes, entonces al final yo pago 35 en realidad de alquiler. Que es algo así como 830 dólares. Ahora, imagínense si yo quisiera en vez de alquilar esta casa, la quisiera comprar. Vamos a ver de cuántos serían las cuotas. Vamos a poner préstamo, hipotecario, simulador. Entramos acá al banco hipotecario del Uruguay. Y vamos a poner, miren, plazo del préstamo, 25 años, sí, para una casa es totalmente común. El valor del inmueble es 245 mil dólares. Digamos que vamos a solicitar todo, que no tenemos nada para entregar. El empleo privado es lo más normal. Compra de vivienda, ya firmé la reserva. Cantidades solicitantes, 1. Bueno, las cuotas serían de 67 mil 734 pesos. Son aproximadamente 1.600 dólares. Si yo les dije que pagaba 830, es el doble. Todos los meses nosotros vamos a pagar el doble de lo que yo pagaría alquilando. Entonces, todos los meses hay 800 dólares que yo podría poner en mi negocio. 800 dólares, 800 dólares, 800 dólares. Que me estoy prohibiendo de poner. Y luego creo que esta cuota va a subir porque me parece que está en unidades indexadas. No estoy seguro. Pero creo que no es que se mantenga así todos los años. Tiene que estar subiendo. Ahora, supongamos que tienen algo, ¿no? Vamos a volver a hacer la simulación. Entonces, tienen 240 mil, 245. Y ustedes tienen 100 mil dólares. Entonces, el monto a solicitar es 145 mil. Empleo privado. Y acá vemos que las cuotas son de 38 mil 366. Son 915 dólares aproximadamente. Es decir, que aunque nosotros entreguemos 100 mil dólares, las cuotas que tenemos que pagar sigue siendo más caro que un alquiler. No tiene sentido, gente. No tiene sentido. Nosotros esa plata, esos 100 mil dólares, tenemos que pagar en otro negocio. No podemos poner eso para después seguir pagando lo mismo que pagaríamos en un alquiler. Inclusive hasta un poquito más. No tiene sentido. Yo sé que la casa ofrece una sensación de seguridad. Bueno, hay gente que dice, ¿qué me va a pasar el día que me jubile? Todo lo que ustedes quieran. Pero dejando esa seguridad de lado, es una mala inversión. Es una malísima inversión. Si vos la querés comprar porque te da seguridad, genial. Hacelo. Te hace feliz. Hacelo. Pero no, 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 no creas que es una buena inversión. Porque no lo es. Y antes de terminar, quiero aclarar algunas cositas. Algunas cosas que ustedes pueden pensar. Bueno, yo lo primero dije, si ponemos esta plata en un negocio y si va bien, es mucho mejor. Si va bien. O sea, tiene que ir bien. Esa es la primera objeción que pueden encontrar. Y sí, tienen razón. Pero imagínense que ustedes tienen los 245 mil dólares de la casa y van a parar un negocio para ver si va bien. No van a invertir los 245 mil dólares de una. Empezarán un negocio con 10 mil dólares. Está excelente arrancar un... Yo, el negocio que arrancé, arranqué con 500 dólares. Creo que eran 15 mil pesos en uruguay. No me acuerdo, era algo así como 500 dólares. Arranqué con eso. O sea, si hubiera tenido 10 mil dólares, tiraba fuegos artificiales. No vas a poner 245 mil dólares en un negocio para ver cómo te va. Se cae maduro. Y si vos pones 10 mil dólares en un negocio, bueno, ponele que te va mal. Tenés otro, 10 mil dólares más, te va mal. Tenés 24,5 intentos de fallar para que te vaya bien en uno. O sea, podés tirar 10 mil, 10 mil, 10 mil hasta que en uno te vaya bien. Vayas agarrando todos los aprendizajes de uno hasta que te vaya bien. Te va a ir bien. En alguno te va a ir bien. Si haces las cosas bien, vas aprendiendo lo anterior, vas viendo tus errores, vas estudiando, en alguno te va a ir bien. Por último, yo no digo que nunca compre una casa. Es más, a mí me gustaría, voy a comprar una casa de un día. Pero no es el momento. Primero tenemos que invertir nuestra plata, empezar nuestros negocios, diversificar nuestras fuentes de ingresos y después, como un lujo, nos queremos dar un lujo, compramos una casa. De la misma manera que te compras un auto caro y te das un lujo, bueno, uno no se compra un auto caro cuando recién está trabajando y lo saca en 25 cuotas y ve cómo lo puede pagar. No, es lo mismo. Tenemos que poner nuestros negocios y cuando vaya bien, en unos años, bueno, me quiero dar el lujo, ¿sabes qué? De comprarme una casa para tener algo para mí. Ahí nos damos el lujito y nos compramos una casa. Y por último, lo que dicen a veces es, Walker, yo la casa se la dejo a mis hijos. Entonces, tengo algo que les puedo heredar. Y bueno, si tenés un negocio, también se lo podés heredar a tus hijos. Además, yo siendo hijo prefiero que me hereden un negocio que me deja 10.000 dólares por mes de ganancia a que me den una casa con la cual me puedo ahorrar 800 dólares de alquiler por mes. Entonces, gente, hasta acá llegó mi explicación, mi opinión de por qué comprar una casa es una mala idea. E incluso, comprar una casa para alquilarla y ganar la plata al alquiler me sigue pareciendo una mala idea porque la plata que te entra por la inversión que vos hiciste, en Estados Unidos funciona un poco diferente porque sacan una casa con un préstamo a bajísima tasa de interés y si tenés muy buen teoría de crediticio y la sacás en no sé cuántos mil años, hay veces que el alquiler se asemeja a la cuota que vos pagás, entonces se va pagando solo. Pero eso pasa en Estados Unidos. Acá te rompen el culo con los interés de cuando sacás un préstamo de esto. Ya lo vimos. Comprar para alquilar, yo no lo veo un buen negocio. No lo veo. Comprar, remodelar y vender, tremendo negocio. Si sabés comprar y sabés después cuándo vender, ese para mí es, sin dudas, estamos hablando de otra cosa ahora, ¿no? O la gente que compra en un lugar que sabe que después se va a superpoblar y en 10 años se vende a muchísimo más caro, es otra historia. Pero el comprar solo para alquilar toda tu vida, no lo veo un negocio. Y bueno gente, hasta acá llegó el video, espero que les haya gustado. Si pueden suscribirse, si están de acuerdo con el tema, compartan el video. Y les dejo mi Instagram también. Así que bueno, nos vemos la próxima. Muchas gracias. ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba!